El debate electoral, organizado por el Instituto Electoral de Quintana Roo, Víctor Masta, candidato a presidente municipal por la coalición Baportolum, presentó a detalle su proyecto de gobierno municipal, creado con una visión a largo plazo, para beneficiar el presente y el futuro de todos los tulumenses. La continuidad de un proyecto con visión de futuro no puede dejarse en manos inexpertas, ya que Tulum requiere de un gobierno presente y no de un ausente. Este proyecto no se planeó a tres años, es con una visión a largo plazo, para beneficiar el futuro de los tulumenses. Como dijo Maquiavelo, el reformador siempre tendrá enemigos a los que no se benefician del orden y el caos. En materia de seguridad, les propongo, quiero compartirles que la gestión que comenzamos en 2018, teníamos dos opciones, hacerse de la vista gorda, o cumplirle la ciudadanía y hacer frente al terrible cáncer de la corrupción. Hoy, esa batalla la seguimos dando con convicción. Ampliaremos los programas de capacitación y profesionalización de nuestras corporaciones. Implementaremos la Policía Rosa, un cuerpo de seguridad con formación de alto nivel en prevención y tratamiento de delitos de género. Activaremos el protocolo, puntos naranja, con sistema de prevención, protección y alerta a la violencia de género. Entonces, reintegraremos nuestros cuerpos policíacos con elementos de nuestra comunidad para dar esa certeza y confianza a los tulumenses que tanto lo añoran. Sus propuestas sobre la implementación de la Policía Rosa y la activación del protocolo de puntos naranja en su gobierno. Con un cuerpo de seguridad y un sistema con formación de alto nivel en prevención y tratamiento de delitos de género, combatirá la inseguridad en el noveno municipio. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Miguel Luna.